Alguien tiene que decir quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacerlos más Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirando bien los ojos que no te rendí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor y más Desalba, desalba, ricas, no te vayas, no Sigue, sigue, sigue No para, no para, no para, no para Esta noche le vamos a presentar algunas canciones